Hoy les quiero platicar de un video que fue padrísimo, que lo sigo recordando con mucho cariño y que es una canción que a pesar de que han pasado muchos años, siempre está como presente en mi vida y espero que en la de ustedes también. Este video es Super Enamorándome. Un video maravilloso porque lo hicimos en Nueva York y fue como magia todo. Desde que llegamos y me enseñaron dónde íbamos a filmar y entonces íbamos a estar como en una grúa recorriendo Times Square y entonces yo ahí cantando y la gente pasaba por las calles y se me quedaban viendo como ¿y esta loca qué está haciendo? Pero yo me sentía soñada porque imagínense a esa edad y de pronto hacer, creo que fue mi primer videoclip de ese disco, ¿sí? Y yo me sentía, bueno, guau, ¿no? Estábamos haciendo algo grande, algo enorme. Y una anécdota chistosa de este video es que obviamente, pues ustedes saben que Nueva York es una bola de gente que camina y que pasan y es como, ¿no? Ríos y ríos y mares de gente. Y entonces yo tenía que ponerme entre la gente y a cantar y a estar en mi papel, ¿no? Y no perderme o que no me diera risa o de pronto no sacarme de onda porque no sabes qué reacción pueda tener el que pasa al lado de ti y tú cantando, ¿no? Entonces, y sobre todo seguir en mi cabeza la música y el ritmo porque claro que no la estaba escuchando. Entonces, bueno, hay imágenes un poco chistosas que obviamente no deben ser chistosas pero yo me acuerdo y digo, ahí no tenía ni idea en qué iba la canción pero yo seguía en mi papel y con mis pasos y de pronto ves como el de al lado se queda como que, ¿qué pasa, no? Pero fue increíble hacer ese video, fue increíble y sigue siendo un recuerdo padrísimo en mi corazón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!